El día de hoy vamos a estar compartiendo un mensaje de la Palabra del Señor que tiene que ver con una época, tiene que ver con una temporada, podríamos decir, del año en el cual bíblicamente se celebraba una fiesta solemne, en este caso era la fiesta de las cabañas también conocida en la Biblia como la fiesta de los tabernáculos y en otras versiones aparece como la fiesta de las enramadas así que de acuerdo a la versión que usted tenga se va a leer de diferente manera algunos pueden decir la fiesta de los tabernáculos, otros la fiesta de las enramadas y otros la fiesta de las cabañas lo más probable es que nosotros leamos hoy tabernáculos yo sé que la palabra tabernáculo está asociada principalmente al santuario que se construyó en Israel pero también tiene que ver con simplemente una vivienda como un lugar donde uno puede morar podría traducirse hoy en día como si fuera una tienda de campaña también o una choza o un bohío o un lugar precario donde la gente puede donde la gente puede morar esas son las cabañas y esto tiene que ver con una época del año y es la época del otoño nosotros el 21 de septiembre en el hemisferio norte entramos en la época del otoño en la época de la fiesta de las cabañas más allá de las fechas puntuales yo he hecho un pequeño calendario el año pasado sobre las fiestas de este año y sé que diferentes ministerios pueden hacer diferentes calendarios y cada uno puede sacar sus diferentes cuentas sobre el tema de las fiestas solemnes pero a mí no me importa tanto el tema de la fecha puntual pero sí me interesa comprender el espíritu que tiene o la importancia o el mensaje que tiene la fiesta en sí qué es lo que Dios quiere mostrarnos a través de las fiestas y más allá de que de que hay una fecha puntual y cada uno tendrá en su mente cuál es la fecha puntual de la fiesta de las cabañas entramos en esa temporada ya mismo entramos en las fiestas del otoño por eso es que la Biblia en algunas partes no detalla el tema de las fiestas sino que simplemente dice bueno, tres veces se presentará delante de Mito o Barón en la fiesta de la Pascua en la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de las cabañas al final del año y lo menciona así como si fueran tres grandes fiestas pero cada una de estas temporadas incluye pequeñas fiestas en el otoño está la fiesta de las trompetas está el día de la expiación y está la fiesta de las cabañas pero nosotros vamos a hablar hoy de la fiesta de las cabañas en general y vamos a hablar acerca del mensaje que Dios tiene para nosotros en la fiesta de las cabañas y esto abarca más que una fecha esto abarca una temporada esto abarca un periodo del tiempo ustedes cuando ven las fiestas paganas por ejemplo, las fiestas del mundo ustedes ven acá, por lo menos en Puerto Rico ya desde hace un mes más o menos que se están vendiendo cosas en los supermercados sobre Halloween o hace más tiempo todavía un mes, un mes y pico se empiezan a vender cosas sobre Halloween ¿por qué? porque comienza una temporada de una fiesta que en este caso es la fiesta de Halloween o el día de las brujas que los cristianos no celebramos pero muchas veces lo podemos aprovechar yo recuerdo al hermano Rafael que descansa en el Señor que él en una fiesta de Halloween él salía a repartir folletos y tratados juntamente con dulces o con golosinas saludables para los niños pero repartía unos tratados que hablaban acerca de la muerte y gran parte de nuestro mensaje tiene que ver con la muerte entonces si bien nosotros no celebramos la fiesta de Halloween podemos aprovechar esa oportunidad de la misma manera que se aprovecha la Navidad la Navidad es una fiesta que no tiene un asidero bíblico digamos, no es una fiesta del mundo pero cuando la gente está un poco sensibilizada por el tema de la Navidad que tiene que ver con el nacimiento de Jesús a veces uno le puede hablar acerca de para qué vino Jesús para qué Cristo se hizo hombre y le puede regalar el camino a Cristo o le puede regalar el deseado a todas las gentes y mostrarle, mire, acá está la verdadera historia de la Navidad para qué realmente Cristo nació para qué realmente Cristo se hizo hombre entonces, si bien hermanos estamos en un mundo que está lleno de engaño y de paganismo nosotros podemos vivir quejándonos y yo lo veo mucho esto hermano en los grupos la gente quejándose usted se puede quejar de que hay fiestas paganas o usted puede aprovechar eso para predicar el Evangelio son dos formas de mirarlo y hermanos, los cristianos no somos llamados a ser quejosos no somos llamados a estar todo el tiempo mirando negativamente todo y eso no quita de que la verdad es la verdad las fiestas paganas son paganas lo que no está en la Biblia no es bíblico y se tiene que decir con todas las letras pero usted puede ser un poco más inteligente y tratar de llegar a las personas tomando quizá incluso cosas que ellos practican y tratando de ver el lado positivo para que esas personas puedan recibir el Evangelio entonces, lo que pasa en el mundo que me parece muy interesante más allá de que hay intereses comerciales obviamente que hay intereses comerciales de que sea una temporada de Halloween una temporada de Navidad, etc es que la gente empieza a entrar en ese espíritu festivo y todo forma parte y todo el proceso forma parte de la fiesta cuando viene la Navidad que es el 25 de Diciembre en realidad es un solo día que básicamente es una noche pero la gente disfruta de todo el proceso previo de preparación empieza a entrar en el clima de la fiesta y esto era así también con las fiestas solemnes las fiestas solemnes si bien son un día, son una fecha que mucha gente se pelea por cuál es la fecha yo prefiero no pelearme por cuál es la fecha y disfrutar de la fiesta también es una temporada y hay una preparación hay unos preparativos empieza a haber un espíritu de la fiesta en que empezamos a hablar de los temas relacionados con la fiesta recuerden ustedes que para ir a las santas convocaciones el antiguo Israel ellos salían con varias semanas de anticipación a veces tenían que hacer largas peregrinaciones tenían que recibirlos los que vivían en Jerusalén tenían que recibir a los peregrinos que venían de otros lados en largas caminatas ellos venían cantando todo el camino toda la preparación para la fiesta era parte de la fiesta y nosotros debemos vivir las fiestas de esa manera sin poner tanto hincapié o tanta importancia en los detalles como por ejemplo el tema de la fecha si es esta fecha si no es esta fecha si falta un día o faltan dos días lo más importante que tenemos que hacer es vivir en el espíritu de la fiesta ¿y cuál es el espíritu de la fiesta de las cabañas? hay muchas enseñanzas que están relacionadas con la fiesta de las cabañas pero hoy vamos a ver tres puntos tres puntos nada más que Jesús enseñó en el contexto de la fiesta de las cabañas para aquellos que por ahí escuchan por primera vez esto de las fiestas el pueblo de Israel tenía muchas convocaciones muchos momentos de reunión entre ellos estaba obviamente el semanal ellos se reunían una vez por semana cada sábado era el momento indicado para reunirse también se reunían todos los días de mañana y de tarde o se presentaban delante del Señor de mañana y de tarde se reunían también todos los meses en la luna nueva ¿sí? o en el novilunio dicen algunas versiones y se reunían todos los años una vez al año en diferentes fechas tanto en la fiesta de la Pascua en la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de las cabañas ¿sí? y habían detalles de cada una de estas fiestas con diferentes días solemnes, etcétera pero básicamente el pueblo de Israel se reunía o se presentaba delante del Señor todos los días dos veces al día de mañana y de tarde todas las semanas los sábados todos los meses la luna nueva y todos los años en las fiestas solemnes eso en otras palabras sería estar continuamente en la presencia del Señor y para los para los hijos de Israel eso no era una carga eso no era un problema ¿sí? este por eso este tema de las fiestas muchas veces trae división y yo no hablo mucho de este tema porque me parece un tema secundario pero muchas veces trae división porque la gente piensa que las fiestas son trabajos y las fiestas no son trabajos las fiestas son descansos pero esto tiene que ver con la mentalidad con la cual nosotros observamos la ley de Dios si nosotros en nuestra mente tenemos el concepto de salvación por obras cualquiera cualquiera ley nueva que nosotros conozcamos nos va a parecer un trabajo nuevo que tenemos que realizar para obtener la salvación pero si nosotros en nuestra mente creemos la justificación por la fe y tenemos en nuestra mente la justificación por gracia entonces cada conocimiento nuevo o cada ley nueva que nosotros conocemos es un gozo y una alegría porque es más tiempo con el Señor porque es otra oportunidad para buscar del Señor entonces las fiestas solemnes se pueden ver de dos maneras como más trabajo o más bendición depende con el lente con el cual nosotros estemos mirando a las fiestas del Señor y no solamente a las fiestas esto tiene que ver con todo con lo que como miramos a la alimentación como miramos a la reforma en el vestir como miramos el tema de la salida al campo como miramos cada uno de los temas que tienen que ver con la santidad si tenemos en nuestra mente salvación por obras es una lista de tareas si yo conozco una nueva luz esa lista de tareas que pasa se agranda entonces yo no quiero conocer nueva luz porque hay más tareas para hacer hay más trabajos que yo tengo que realizar para salvarme en cambio si yo ya fui salvado por Cristo Jesús y yo ya acepté esa salvación la nueva luz no es más trabajo es más luz justamente es más bendición así que eso eso marca una diferencia con respecto a la manera en que vemos la fiesta solemne por eso no es un tema que yo abordo demasiado porque creo que produce rispideces y mucha gente se espanta con el tema de las fiestas cuando esto no debería ser así si tenemos más oportunidades para reunirnos sería una bendición o no claro que sería una bendición entonces esto es básicamente lo que las fiestas o el propósito que tenían las fiestas era de que el pueblo israelí se juntara que tuviera más tiempo con el señor que dedicara en tiempo a estudiar la palabra del señor a relajarse también a descansar no eran las fiestas para producir estrés las fiestas no son para producir estrés hermanos y yo he visto y lo he vivido también en mi experiencia pasada que muchas veces las fiestas producen estrés primero porque se ponen a discutir de cuándo cae y cuándo no cae y segundo con todos los preparativos que tratan de que haya una minuciosidad que creo que el señor no nos demanda simplemente es que pasemos tiempo con el señor yo he hecho varios vídeos en mi canal uno de ellos se llama cómo se guardan las fiestas porque la gente dice bueno pero qué hay que hacer en la fiesta y ya lo preguntan con molestia porque ya ven que es un trabajo que hay que hacer algo y no hay que hacer nada en realidad en la fiesta solemne hacemos lo mismo que hacemos en un sábado nos reunimos compartimos el alimento con los hermanos estudiamos la biblia oramos predicamos si hay un bautismo se hace un bautismo si hay una santa cena se hace santa cena pero no nos volvemos locos no nos volvemos locos no fuimos llamados a estresarnos voy a hacer la aclaración volverse loco por ahí no para todo significa lo mismo en mis expresiones significa estresarse quitarse la paz quitarse la tranquilidad entonces hoy en el espíritu de la fiesta que tiene que ver con el reposo que tiene que ver con el descanso que tiene que ver con la alegría que tiene que ver con compartir yo quiero compartir con ustedes lo que el señor nos habla en el contexto de la fiesta de las cabañas porque hay tres puntos podríamos decir hasta cuatro puntos importantes que Jesús quiso destacar y que Dios quiso destacar en el contexto de la fiesta de las cabañas que son sumamente importantes para nosotros en este tiempo final y sobre todo para el pueblo de Dios en el tiempo final así que vamos a abrir nuestras biblias vamos a estar leyendo en el evangelio de Juan en el evangelio de Mateo y vamos a estar leyendo también en la segunda carta de Pedro entonces ustedes pueden ir marcando ya de antemano y me acompañan con la lectura vamos a estar leyendo el evangelio de Juan el capítulo 7 vamos a estar leyendo el evangelio de Mateo el capítulo 16 y vamos a estar leyendo también segunda de Pedro el capítulo 1 son los textos que vamos a estar utilizando en esta mañana entonces vamos a ir al evangelio de Juan primeramente y vamos a ver el primer punto que Dios quiere que nosotros entendamos o que tiene que ver con la fiesta de las cabañas esta mañana leíamos con mi esposa hace un rato el capítulo 1 del deseo de todas las gentes que habla acerca de la encarnación de Cristo y se menciona en comparación con la encarnación de Cristo el hecho de que la gloria de Dios morase en el tabernáculo de Israel en el santuario de Israel en el arca sobre el arca de la alianza y de esa manera dice la sierva del señor que Cristo estaba morando con su pueblo estaba morando con la humanidad estaba viviendo con ellos entonces Cristo morando en el tabernáculo de reunión en el tabernáculo en la tienda estaba acercándose a la humanidad ¿por qué es importante la fiesta de los tabernáculos? ¿por qué? porque cuando Cristo se hizo hombre Dios le preparó un tabernáculo pero ya no una tienda de campaña sino un tabernáculo humano Jesús dijo me preparaste un cuerpo me preparaste un cuerpo Jesús vino a vivir en un cuerpo humano esa misma gloria que habitaba en el santuario terrenal ahora iba a habitar en un santuario de carne humana Cristo iba a morar con nosotros por eso es que Cristo nació en la fiesta de los tabernáculos porque era Dios morando con el hombre en un tabernáculo humano por eso es que Cristo nació en un pesebre ¿qué es un pesebre? un pesebre es una enramada un pesebre es una azuca es un tabernáculo ¿sí? ¿y por qué nació en un pesebre junto con animales? donde nacen los corderos porque Cristo era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces hay una gran relación con Cristo y la fiesta de los tabernáculos porque cuando Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros habitó entre nosotros en un tabernáculo humano entonces ¿cuál es el gran mensaje el gran centro de la fiesta de los tabernáculos? aceptar a Cristo primeramente lo que vamos a leer en Juan 7 aceptar a Cristo en su humanidad que Cristo era el Hijo de Dios que se hizo hombre por nosotros y esto era lo que más le costaba al pueblo Israel aceptar a tal punto que bueno hay versículos ahí que no vamos a llegar a leer en Juan 7 versículo 1 donde se menciona que ni aún los hermanos de Jesús creían en él ni aún los hermanos de Jesús aceptaban quién era Jesús que era el Mesías vamos a leer Juan 7 versículos 1 y 2 y después vamos a saltar al versículo 10 al 15 para no leer todo porque se nos va a ser muy extenso pero Juan capítulo 7 versículos 1 y 2 dice así después de estas cosas andaba Jesús en Galilea pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle y estaba cerca la fiesta de los judíos la de los tabernáculos estaba la fiesta de los tabernáculos ya para comenzar y la gente estaba empezando a reunirse y dice que él no quería ir a Judea porque procuraban matarlo y vamos a leer en el versículo 10 porque él después en los versículos siguientes él tiene una conversación con los hermanos los hermanos le dicen mire ahora está la fiesta si tanto te querés dar a conocer al mundo por qué no vas a la fiesta así todo el mundo te conoce y te proclamas abiertamente como quien decís que sos en realidad ellos no creían en Jesús y se lo habían dicho irónicamente entonces Jesús le dijo mire vayan usted a la fiesta yo todavía no subo a la fiesta pero después que pasaron unos días en el versículo 10 de Juan 7 dice pero cuando sus hermanos habían subido entonces él también subió a la fiesta no abiertamente sino como en secreto recuerden recuerden que él tenía temor de que le quitaran la vida o sea no es que tenía temor porque desconfiara de Dios sino porque él tenía que ser prudente es decir él no se iba a exponer voluntariamente a la muerte hay ocasiones en la biblia en que los hombres son temerarios y eso no tiene que ver con confianza en Dios hay veces en que los hombres toman decisiones por su propia cuenta este fue el caso del apóstol Pablo Dios envió un profeta al apóstol Pablo para decirle que no vaya a Jerusalén porque le iban a matar y él dijo no me importa yo me voy igual Dios lo libró pero no era la voluntad de Dios que él se expusiera voluntariamente a una muerte segura y Jesús siguiendo la voluntad del Señor de no exponerse voluntariamente a una muerte segura él fue en secreto dice no no fue abiertamente sino que fue en secreto y dice y le buscaban los judíos en la fiesta y decían ¿dónde está aquel? y había gran murmuración acerca de él entre el pueblo porque unos decían es bueno y otros decían no sino que engaña al pueblo una cosa importante que quiero destacar de estas palabras hermanos si nosotros seguimos el camino de Cristo si predicamos el evangelio como Cristo lo predicaba si hacemos la obra que él quiere de nosotros muy probablemente digan ambas cosas de nosotros o que somos buenos o que somos malos engañando al pueblo pero no hay término medio no hay punto medio no hay una indiferencia el mensaje nuestro va a causar un impacto ya sea positivamente o va a causar una una reacción negativa ¿sí? pero el mensaje del Señor siempre causa estas cuestiones ¿no? preocupante debería ser si nuestro mensaje solamente dicen dicen que somos malos ¿sí? porque hay gente también que cree que siempre que hay persecución o negativa es porque el mensaje es verdadero y esto no siempre es así si predicamos cosas que son que son malas obviamente vamos a tener una repercusión mala y eso no es signo de ser perseguidos por causa de Cristo a veces tenemos que revisar las cosas pero en el caso de Cristo nosotros podemos ver y deberíamos analizarnos a nosotros mismos si nuestro mensaje dice algunos decían que era bueno pero otros decían que engañaba al pueblo o sea que habían opiniones divididas ¿quiénes eran los que decían que era bueno? los que habían recibido el mensaje los que habían recibido paz y algunos habían recibido incluso sanidad si algunos habían visto a sus familiares salir de la tumba o ser sanados o habían recibido simplemente el perdón de los pecados digo simplemente como si fuera poca cosa hermanos el perdón de los pecados es lo más importante que podemos recibir del Señor entonces dice pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos o sea que todos estaban en reserva porque los judíos realmente procuraban matar a Cristo realmente lo querían matar de hecho Jesús después tiene una conversación con ellos y les dice ustedes invalidan la ley porque procuran matarme se los dice abiertamente entonces dice más a la mitad de la fiesta versículo 14 de Juan 7 más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba y se maravillaban los judíos diciendo como sabe este letras no habiendo aprendido y acá esto tiene que ver hermanos con la aceptación de Cristo como el hijo del hombre como el Mesías prometido cuál fue uno uno de los argumentos en contra de Cristo este hombre como sabe letras si no aprendió no habiendo aprendido en realidad cuando dice no habiendo aprendido no significa de que Jesús no hubiera estudiado nunca la sierva del Señor dice en el deseado de toda la gente que Jesús aprendió del rollo de la ley en el regazo de su madre que su madre misma le enseñaba las sagradas escrituras si él aprendió de la biblia él conocía de la biblia lo que no había recibido Cristo era educación formal él no había sido educado en las escuelas de los rabinos de los escribas y de los fariseos él no tenía esa formación y esa fue la causa fundamental de que había sido rechazado si y ellos decían incluso que la gente común que no tenía letras le aceptaba pero como ellos si tenían letras y si tenían educación formal no podían aceptar a este maestro que no tenía educación formal el prejuicio hermanos el prejuicio lamentablemente las iglesias hoy día también se han formalizado de la misma manera difícilmente un pastor que no tenga formación académica en teología pueda cumplir el ministerio oficialmente en alguna iglesia organizada estos lo tienen que hacer de manera independiente porque se requieren ciertos estudios de teología los cuales lamentablemente lamentablemente desvían a las personas del verdadero mensaje sencillo de las escrituras les enseñan a la gente a desconfiar de la biblia les enseñan a las personas a analizar a dios como si dios fuera un objeto de estudio como si la biblia fuera un objeto de estudio en vez de enseñarle a la gente a tener una relación personal con un padre amoroso que es dios y a recibir su palabra como lo que es la palabra de nuestro dios sin cuestionarla sin criticarla aceptándola y recibiéndola como dice el título de un de un viejo libro adventista recibiendo la palabra recibiéndola no cuestionándola recibiéndola la teología elimina la posibilidad de que tengamos una relación personal con nuestro padre amoroso y por eso es que hoy en día también a los ministros que no tienen formación académica se los relega se los subestima y difícilmente un una persona que haya recibido estudios en teología reciba instrucción de parte de un pastor o de un ministro que no ha tenido esa formación porque ellos lo miran desde arriba y así lo miraban a cristo desde arriba pero se sorprendían y se maravillaban porque decían de dónde tiene esta doctrina este hombre sin haber aprendido ellos estaban rechazando a cristo en realidad desde su nacimiento la sierva del señor dice que cuando los sabios de oriente llevaron el mensaje de que había nacido el mesías cuando los pastores que velaban el rebaño llevaron el mensaje de que había nacido el mesías estos mismos líderes religiosos que ya en esa época eran rabinos ya en esa época eran maestros de la ley recibieron el mensaje pero como entendieron que Dios los había pasado por alto a ellos decidieron rechazar a cristo desde ese momento ellos no iban a aceptar el informe de unos pastores ignorantes o de unos sabios paganos así que rechazaron a cristo desde que nació basados en su propia arrogancia así que jesús ahora va a responder a este cuestionamiento o a esta acusación en el versículo 17 perdón en el versículo 16 de juan capítulo 7 juan 7 16 al 18 jesús le respondió y dijo mi doctrina no es mía mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió qué importantes son estas palabras hermanos ayer me me llamó un hermano preguntándome acerca del tema del unitarismo porque hay muchas personas que han aceptado el unitarismo el unitarismo o también llamado unitarianismo lo que hace es considerar a dios y a cristo como si fueran la misma persona el mismo el mismo ser como si cristo fuera realmente una encarnación del mismo dios o una extensión del mismo dios pero la biblia presenta que cristo es el hijo de dios y yo le decía mira hermano no importa cuál sea la doctrina unitarismo trinitarismo o como creen los testigos de jehová que cristo es una persona diferente pero creado cualquiera de esas doctrinas lo único que quieren hacer es quitar a cristo como hijo engendrado de dios el unitarismo niega que jesús sea el hijo de dios el trinitarismo lo mismo y lo que creen los testigos de jehová como a jesús como un ser creado también sí pero fíjense en este pasaje jesús dice no puede ser jamás el mismo padre porque él dice mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió cristo nos envió a sí mismo cristo nos envió a sí mismo sino acá está mintiendo está diciendo mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió como un ser con varias personalidades eso no puede ser acá cristo está dejando claro de que él no es el padre de que él no es el dios de israel que él es el hijo de dios que él es dios manifestado en carne en todo caso que él es dios con nosotros en todo caso pero él dice mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió primer punto que presenta cristo para que entendamos que el padre y el hijo son dos personas distintas esto está en el contexto de la fiesta de las cabañas por eso estamos hablando acerca de esto para todos aquellos que se conectan recién ahora estamos hablando de la fiesta de las cabañas qué cosas remarcó jesús en la fiesta de las cabañas qué quiere que él tengamos en cuenta que tengamos claro qué es lo que dios quiere que meditemos en estos días el padre y el hijo no son la misma persona y cristo se sujeta al padre cristo está sumiso al padre no haciendo su propia voluntad no predicando lo que a él le parece sino predicando lo que el padre le dice que tiene que predicar así que primer punto que él responde a los fariseos que lo rechazan a jesús como el hijo del hombre o como el mesías entonces dice el versículo 17 si alguno quiere hacer su voluntad conocerá la doctrina si es de dios obviamente los fariseos no querían hacer la voluntad de dios querían hacer su propia voluntad y por eso quedaron cegados y no pudieron ver a quien tenían enfrente pero tomemos esto para nosotros hermanos remarquemos este pasaje en nuestra biblia si alguno quiere hacer la voluntad conocerá de la doctrina si es de dios si hay una actitud que tenemos que tener para acercarnos a la biblia para conocer las escrituras para saber lo que dios quiere de nosotros si hay misterios todavía que no comprendemos si hay cosas que nos cuestan entender de la biblia hermanos si no sometemos nuestra voluntad a la voluntad del padre nada se nos va a revelar solamente tenemos que someter nuestra voluntad a su voluntad y el señor va a dar raudales de luz a través de su palabra raudales de luz que no nos van a alcanzar los marcadores para marcar si y para y para y para indagar y para estudiar no nos va a dar el tiempo para el conocimiento que vamos a recibir de parte del señor pero si usted quiere conocimiento por conocimiento solo para gloriarse para mostrar que sabe para poder hablar en la iglesia porque tengo que predicar y tengo que predicar algo entonces dame algo porque necesito algo dios no nos va a dar nada pero si sometemos nuestra voluntad a su voluntad queriendo hacer su voluntad no nos va a alcanzar el tiempo hermanos para las las revelaciones que dios tiene para nosotros entonces jesús le pone la condición miren muchachos ustedes quieren saber muchas cosas pero si no quieren hacer la voluntad de dios de que sirve de que yo les hable pero gracias a dios que jesús les habló y todo esto quedó registrado para nosotros hermanos entonces dice en el versículo 17 si alguno quiere hacer su voluntad conocerá la doctrina si es de dios o si yo hablo de mí mismo o sea jesús no hablaba por sí mismo hablaba por la voluntad de dios y entonces dice el que habla de sí mismo su propia gloria busca pero el que busca la gloria del que le envió este es verdadero y no hay injusticia en él y esto aplica hermanos en muchos sentidos jesús hablaba verdad porque no buscaba su propia gloria jesús en ningún momento dijo bueno he venido aquí para que me adoren he venido aquí para reclamar la honra y la gloria que yo recibí en el cielo he venido aquí para recibir favores he venido aquí para que me sirvan si he venido aquí para esto para lo otro jesús vino para servir y no para ser servido para glorificar a su padre y no para glorificarse a sí mismo para mostrar el carácter de dios si y no para mostrarse simplemente a sí mismo entonces jesús quiere que lo veamos a él para que podamos conocer a su padre esta era la gran evidencia de que jesús hablaba con verdad de que jesús no venía con engaño porque él no se glorificaba a sí mismo ahora a todos los que hablaban en su propio nombre y se glorificaban a sí mismo a eso sí ellos iban y le seguían y le escuchaban cuántos falsos cristos habían venido antes de jesús y siguieron viniendo después de jesús proclamando ser salvadores de la nación a todos ellos sí seguían a barrabás lo quisieron pero a jesús no lo quisieron al que hablaba por su propia cuenta quisieron pero el que se sometía al padre el que se sujetaba al padre no quisieron recibir entonces primer punto que nos que nos deja en este contexto de la fiesta de las cabañas tiene que ver con recibir a jesús como el mesías como el representante de dios en la tierra como dios encarnado dios manifestado en carne si no el padre encarnado en el hijo pero el padre estaba en su hijo que tomó la naturaleza humana y así se unió la divinidad con la humanidad y podemos ahora nosotros por la fe en cristo llegar a nuestro padre celestial pero el texto sigue el relato sigue vamos a ir al versículo 37 de juan capítulo 7 y se nos habla allí de unas palabras que jesús habló a todo el pueblo algo que quería jesús que nosotros entendiéramos también en la fiesta de las cabañas que tiene que ver con recibir a cristo de otra manera no solamente en su humanidad no solamente en su encarnación sino también en su forma espiritual juan capítulo 7 versículo 37 al 39 dice así en el último día el gran día de la fiesta jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva primer punto hermanos que quiere jesús que entendamos el que tiene sed el que tiene tristeza angustia ansiedad el que tiene una carga de culpa en sus hombros el que no puede dormir a la noche el que está enfermando por causa del estrés el que está en depresión todos aquellos que tienen cargas que arrastran en su vida que tienen enfermedades vengan a mí para ser saciados yo les voy a dar el agua de vida que va a correr desde su interior nosotros hermanos podemos ir hoy a cristo llevándole todas nuestras cargas para que él las lleve por nosotros tenemos que caer sobre la roca y yo sé que es difícil caer porque confiamos en los hombres confiamos en nuestra fuerza no nos podemos dejar caer pero tenemos que caer sobre la roca tenemos que tener ese acto de confianza en dios de quebranto de nuestro corazón sobre cristo caer arrodillado y decirle señor estoy cansado yo ya no puedo yo no tengo fuerza tengo miedo tengo tristeza tengo estrés no quiero estar así padre cámbiame dame los ríos de agua viva que surjan de mi interior padre yo quiero eso tenemos esa oportunidad hoy hermanos de caer sobre cristo si ahora qué significa el río de agua viva qué significa esa agua que le ofreció a la mujer samaritana que también llevaba sus cargas que también llevaba sus pecados encima que cuando jesús le dijo si tú supieras con quién estás hablando tú le pedirías a él y ella le dijo de dónde vas a sacar agua y jesús le dijo yo tengo agua de vida y ella hermanos creyó esa palabra dijo yo quiero esa agua yo quiero esa agua la aceptó ella fue perdonada a pesar de que había caído 20 veces con la misma piedra se había casado 5 veces solamente por conveniencia por diferentes cuestiones podríamos decir que era una cualquiera y sin embargo estuvo dispuesta a aceptar el ofrecimiento y a nosotros nos cuesta tanto aceptar el ofrecimiento hermanos por el orgullo porque no queremos doblar nuestras rodillas y decir que no es nuestra fuerza que no podemos que somos débiles que no somos guías para nadie que no somos ejemplo para nadie que necesitamos constantemente de la gracia caigamos hermanos en esta mañana delante de Cristo ahora que es esa agua de vida el mismo versículo 39 lo dice esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él gloria a Dios hermanos que son las aguas de vida que es el agua de vida hermanos es el Espíritu Santo que han de recibir los que creyesen en él porque el Espíritu Santo aún no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado gloria a Dios hermanos nosotros tenemos que aceptar a Jesús el Jesús humano que se encarnó y que era rechazado incluso en esa fiesta cuando él habló con los fariseos fue rechazado tenemos que aceptar al Jesús humano pero tenemos que aceptar al Jesús Espíritu Santo tenemos que recibirlo en nuestro interior ¿sí? ¿y por qué dice que todavía no habían recibido el Espíritu Santo porque no había sido Jesús glorificado? porque Jesús todavía no había sido muerto por nosotros todavía no había entregado la ofrenda que había que entregarse y no había sido glorificado en el cielo de la misma manera el pueblo de Israel no iba a tomar el agua hasta que la roca no fuese herida por la vara de Moisés cuando la roca fue herida que la roca era Cristo la roca era Cristo esa herida significaba su muerte el agua iba a salir que era el Espíritu Santo esa es la interpretación de la parábola no hay más misterio sobre esto el Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma necesitamos recibir la vida de Cristo en el alma necesitamos recibir a Cristo encarnado que vino y murió por nosotros necesitamos recibir a Cristo espiritual que puede vivir dentro de nosotros si se lo permitimos estas son cosas que Jesús predicó en el contexto de la fiesta de las cabañas la sierva del Señor dice en el libro La única esperanza página 51 párrafo 2 refiriéndose al agua de vida que Jesús le ofreció a la samaritana el agua viva es un símbolo del Espíritu Santo así como el viajero sediento necesita agua para beber también nosotros necesitamos el Espíritu de Dios en nuestros corazones entonces dice el que bebe de esta agua nunca más tendrá sed que representa el agua de vida representa el Espíritu Santo y como el viajero sediento necesita el agua para sobrevivir nosotros necesitamos el Espíritu Santo hermanos para poder sobrevivir así que tenemos en esta fiesta de las cabañas tenemos a Cristo humano siendo rechazado y tenemos al Cristo Espíritu Santo que se nos ofrece a nosotros hermanos para perdón de nuestros pecados para vivir felices en esta vida para poder enfrentar las dificultades para saber que que Dios está con nosotros Dios constantemente nos da señales de que está con nosotros pero nuestra mente está tan llena de preocupaciones tan llena de ansiedades de distracciones que ignoramos esa señal y después le decimos a Dios Señor yo quiero saber que tú estás conmigo pero ignoramos no hacemos el silencio necesario para escuchar esa voz que nos muestra que Dios está con nosotros cada vez que leemos las escrituras que oramos que le buscamos en oración ahora vamos a ver otro pasaje que está en Mateo capítulo 16 versículo 24 vamos a leer del 24 en adelante Mateo capítulo 16 versículo 24 en adelante y esto tiene que ver también con otra fiesta de las cabañas donde Jesús habla acerca de de otro aspecto que tenemos que comprender de la fiesta de las cabañas y esto tiene que ver ya no con el Cristo encarnado que vino por primera vez como un ser humano ya no como el Cristo Espíritu Santo que vino en Pentecostés y quiere morar con nosotros y hoy podemos recibir a Cristo en espíritu sino que tiene que ver con Cristo en su segunda venida en su segunda venida y esto también se dio en la fiesta de las cabañas si vamos a leerlo ahora a continuación Mateo capítulo 16 versículos 24 al 26 dice así entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame la tremenda condición hermanos que nos cuesta que hablábamos recién por qué no podemos ir a Cristo por qué nos cuesta descansar en Él por qué no podemos dejar que Él lleve nuestras cargas porque nos cuesta negarnos a nosotros mismos nos cuesta romper con el yo nos cuesta morir al yo pero es la condición sin la cual no podemos hermanos descansar en Él si yo quiero que Él guíe mi vida le tengo que dejar que Él maneje que Él guíe que Él tome el volante del carro no puedo yo sentarlo al lado en el acompañante a Cristo y decirle que venga conmigo por donde yo quiero porque Cristo no puede ir a muchos lugares donde yo quiero ir entonces tengo que dejarle a Él que Él me guíe y eso nos cuesta hermanos entonces dice porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdire su alma o qué recompensa dará el hombre por su alma y esto me hizo pensar hermanos acerca de cómo somos los seres humanos si nuestra vida está en peligro por una enfermedad o por una amenaza o por lo que fuera inmediatamente tomamos medidas para tratar de solucionar pero si nuestra salvación está en riesgo hermanos nosotros no hacemos nada no hacemos nada hacemos la vista gorda el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdire su alma nosotros podemos tener todo asegurado podemos tener la seguridad de la vida terrenal la seguridad de las necesidades cubiertas pero perder nuestra alma pero qué es lo que más Dios quiere que salvemos nuestra alma hermanos entonces en este contexto Jesús dice a sus discípulos porque el hijo del hombre vendrá y acá empieza a hablar de la segunda venida porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras o sea está la segunda venida ya no es la primera venida como un bebé en un pesebre ya no es la venida de Cristo como el Espíritu Santo sino que ahora es la segunda venida con cuerpo humano va a venir glorificado para dar a cada uno conforme a sus obras pero agrega algo más versículo 28 de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al hijo del hombre viniendo en su reino qué interesante esto Jesús le dice a los discípulos que ellos habían algunos de ellos que no iban a gustar la muerte sin ver al hijo del hombre viniendo en su reino o sea que iban a ver la segunda venida de Cristo algunos de los que estaban ahí sin ver la muerte esto ha llevado a algunas personas a especular de que Cristo vino por segunda vez en el primer siglo pero en realidad esto no tiene nada que ver con eso sino que en los versículos siguientes Mateo 17 versículo del 1 al 3 está la visión de la segunda venida de Cristo que fue en el monte de la transfiguración habían algunos que estaban ahí que iban a ver con sus propios ojos la segunda venida del Señor Mateo 17 versículos 1 al 3 dice así y después de seis días Jesús tomó a Pedro a Jacobo y a Juan había algunos de ellos eran Pedro Jacobo y Juan los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y su vestidura se hizo blanca como la luz y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él fíjense que interesante está la visión de la segunda venida de Cristo esto era lo que iban a ver algunos de los discípulos que no iban a ver la muerte sin antes poder contemplar con sus ojos la segunda venida de Cristo y como lo vieron vieron a Jesús glorificado y vieron a Moisés y a Elías que representaban a los justos que iban a vivir eternamente en el caso de Elías aquellos justos que no van a ver la muerte sino que van a ser llevados al cielo sin ver muerte y en el caso de Moisés representaba a aquellos que van a morir en Cristo y van a ser resucitados en el contexto de la segunda venida de Cristo por eso es que Pablo dice no todos dormiremos pero todos seremos transformados y también dice en otra palabra nosotros los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados juntamente con ellos con los que murieron en Cristo para recibir al Señor en el aire van a ver dos tipos de salvados los salvados vivos y los salvados que resucitaron por eso la visión del monte de la transfiguración es una visión de la segunda venida de Cristo ahora ¿cómo sabemos que esto pasó en la fiesta de las cabañas? Mateo capítulo 17 versículos 4 al 9 fíjense lo que dijo el apóstol Pedro que estaba presenciando esta visión entonces respondiendo Pedro dijo a Jesús Señor bueno es que estemos aquí si quieres que hagamos aquí tres tabernáculos uno para ti uno para Moisés y uno para Elías qué interesante esto hermanos cualquiera que lee esto pasa por alto esta declaración de Pedro y dice bueno ¿por qué habrá dicho eso Pedro? ¿para qué hacer tres tabernáculos? yo cuando cuando lo leía en las versiones en otras versiones de Biblia decía en ramadas es bueno que estemos aquí para hacer tres en ramadas y en mi mente tenía la idea de que iban a ser como tres altares de sacrificio con ramas para hacer sacrificios pero en realidad la palabra es tabernáculo el apóstol Pedro quería hacer tres tabernáculos porque estaban en el contexto de la fiesta de los tabernáculos y Cristo había manifestado la gloria de su segunda venida o sea que la primera venida de Cristo fiesta de tabernáculos Cristo se hizo hombre para vivir con nosotros segunda venida de Cristo fiesta de tabernáculos que interesante hermanos entonces dice o sea estaban en este contexto de la fiesta en el versículo 5 mientras él aún hablaba una nube resplandeciente los cubrió y hay aquí una voz de la nube que decía y acá viene la otra gran declaración ¿qué dijo la voz de la nube? ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y aceptemos? este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento a él oír gloria a Dios hermanos gloria a Dios qué bendición Jesús era el Mesías hecho hombre Jesús es el Espíritu Santo es el Espíritu vivificante como dice el apóstol Pablo en primera en segunda de los Corintios fue hecho el primer Adán un alma viviente y el segundo Adán un espíritu vivificante Jesús es el Espíritu Santo como lo dice Pablo en Gálatas capítulo 4 Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre y Jesús es el Hijo unigénito de Dios antes de encarnarse inclusive ya era el Hijo de Dios y Dios hace esta declaración en el monte de la transfiguración para todos aquellos que esperan su segunda venida entonces dice oyendo esto los discípulos cayeron sobre su rostro y temieron en gran manera entonces Jesús vino y los tocó y dijo levantaos y no temáis alzando ellos sus ojos a nadie vieron sino a Jesús solo y cuando descendieron al monte Jesús le mandó diciendo no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos y el apóstol Pedro mis hermanos no contó a nadie esta visión hasta después de la resurrección de Cristo cuando contó Pedro esta visión lo vamos a leer en segunda de Pedro capítulo 1 versículos 16 al 18 el apóstol Pedro habla del monte de la transfiguración dando testimonio acerca de la segunda venida de Cristo también en el contexto de la fiesta de las cabañas hermanos para que vayamos reflexionando cuáles son las temáticas de la fiesta de las cabañas el nacimiento de Cristo su encarnación la segunda venida de Cristo y Jesús como Hijo unigénito de Dios estos son los temas que tienen que ver con la fiesta de las cabañas segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16 al 18 dice así el apóstol Pedro porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad fíjense lo que dice el apóstol Pedro dice nosotros no les hablamos de la venida del Señor siguiendo fábulas cuentos no estamos siguiendo lo que alguien nos dijo de lo que alguien nos dijo de lo que se dijo por ahí sino que estamos hablando de la venida de Cristo como habiendo visto con nuestros propios ojos la venida del Señor cuando vieron ellos con sus propios ojos la venida del Señor Jesús lo dijo hay algunos de los que están acá que no van a gustar la muerte sin antes ver con sus ojos la venida del Señor y el versículo 17 dice porque él recibió de Dios Padre honor y gloria Jesús recibió de parte de Dios el Padre honor y gloria cuando le fue enviado desde la magnífica gloria una gran voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo amén hermanos gloria a Dios gloria a Dios por eso o sea que el apóstol Pedro cuando se pone a predicar de la segunda venida de Cristo él habla de la segunda venida de Cristo como habiéndola visto con sus propios ojos porque la vio en el monte de la transfiguración en aquella fiesta de las cabañas en la que él quería construir tres enramadas una para Moisés una para Elías y otra para Jesús y Jesús le estaba enseñando el verdadero significado de la fiesta que tiene que ver con que Dios se acerca a nosotros Jesús se acercó a nosotros en el santuario de Israel para morar con nosotros Jesús se hizo hombre y habitó en un tabernáculo de cuerpo humano para vivir con nosotros Jesús nos da su espíritu para vivir dentro de nosotros y Jesús va a volver por segunda vez para morar definitivamente con nosotros hermanos este es el espíritu de la fiesta de las cabañas Dios quiere pasar tiempo con nosotros estamos dispuestos nosotros hermanos vamos a pasar más tiempo con el Señor en nuestro culto diario a la mañana en nuestro culto semanal los sábados cada año si tenemos la posibilidad o cada mes si tenemos la posibilidad tenemos tiempo para pasar con el Señor cuanto más tiempo pasamos con nosotros mismos más miserables nos sentimos más débiles nos sentimos más necesitados con más temores con más tristeza con más angustias pero cuanto más tiempo pasamos con el Señor su espíritu nos consuela nos vivifica recibimos el espíritu de Cristo que es espíritu vivificante que revive nuestras células nos rejuvenece hace que nuestro semblante sea distinto nos hace ver mejor nos hace sentir mejor después tenemos esa agua de vida que brota para vida eterna y los que nos escuchan dicen que están que están recibiendo palabras de vida necesitamos hermanos pasar más tiempo con el Señor porque el Señor sin duda quiere pasar más tiempo con nosotros probablemente muchos de nosotros hemos sentido que Dios nos ha abandonado probablemente muchos de nosotros hemos sentido que Dios está lejano pero eso fue un autoengaño un autoengaño que Satanás va sembrando y va alimentando con lo que nosotros contemplamos pero si nos ponemos a contemplar a Cristo si nos ponemos a contemplar la hermosura de la santidad esas nubes esas tinieblas se disipan nuestra mente se aclara el espíritu empieza a obrar de adentro hacia afuera sacando todas esas cosas que nos perjudican hermanos espero que esta pequeña meditación este pequeño tema que hemos compartido hoy sea de bendición para cada uno de ustedes hermanos y bueno nos vamos a despedir ahora en un momento con una oración gracias por haber estado con nosotros en esta mañana con nosotros nos vamos a despedir